hola mis amigos cómo están el día de hoy hoy vamos a hacer una receta muy rica muy dulce vamos a hacer unas fritas de yuca acompañada de un dulce que les voy a enseñar cómo se hace que el que tengo aquí yo miren en una ollita yo puse un poquito de agua puse ralladura de dulce panela o piloncillo como ustedes lo conozcan y agregué canela clavos de olor y pimienta gorda de la redondita ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitarle lo que es la cáscara a la yuca vamos a quitarle la cáscara a la yuca estas fritas son bien ricas son bien deliciosas espero que ustedes también las preparen y les guste le vamos a quitar lo que es toda la cáscara y vamos a proceder a cortarla en pedazos para luego proceder a rallarla bueno ya está ahora sí vamos a rallarla vamos a rallar lo que es la yuca la cantidad no se las doy porque esto está la cantidad que ustedes quieran hacer vamos a rallarla toda ahora vamos a proceder a licuarla miren eso sí que vamos a necesitar muy poca agua la vamos a ir licuando por poco la vamos a ir licuando por poco y sólo vamos a agregar algunas dos cucharaditas de agua porque no tiene que quedar líquida sino espesa bien espesa entonces por eso la vamos a licuar con muy poquita agua en cucharaditas las dos cucharaditas según la cantidad que vayan a licuar ustedes ni que quedar bien espesa la mezcla ahora sí vamos a proceder a licuarla miren ya ya la licuamos ya toda la mezcla casi ya la vamos a sacar de la licuadora así tiene que quedarlos ven con esa consistencia miren nuestro dulce ya está sólo necesitamos ese juguito para acompañar nuestras fritas porque las fritas pues no llevan dulce entonces este dulce nos va a dar un agrado exquisito para que nosotros podamos comerla aquí tengo la mezcla de la yuca le voy a agregar queso pueden agregar queso crema si ustedes así desean y le voy a agregar mantequilla agregar mantequilla por eso quedan súper deliciosas quedan muy ricas estas fritas porque pues lleva esa esa ricura que es la mantequilla o la crema como ustedes la conozcan vamos a agregar aceite a una sartén ya en la estufa y vamos a empezar a colocar nuestras fritas como no llevan azúcar por eso nosotros las acompañamos con el dulce que hicimos y ya que está caliente nuestro aceite vamos a proceder a agregar suscríbanse a mi canal maristas variedades yo aquí tengo pues muchos vídeos para todos ustedes pueden entrar a mi canal y ver todos los vídeos que ustedes quieran hay variedad de vídeos miren ya están doraditas y voy a darles vuelta están ya bien doraditas bien ricas y solo vamos a esperar a que se doren por este lado y vamos a proceder a presentárselas con el dulce que hicimos de panela piloncillo o ralladura de dulce como ustedes lo conozcan sé que estas fritas les van a encantar a todos ustedes son hechas de yuca por eso les se llaman fritas de yuca bueno ahora si vamos a proceder a retirarlas y a colocarlas en papel de toalla para que se escurra todo el aceite y luego presentarlas aquí ya las tenemos miren ahí está ya el dulce y solo tomamos una frita la introducimos en el dulce y la comemos y quedan deliciosas espero que les haya gustado el vídeo mis amores espero que este vídeo pues les guste y que ustedes puedan prepararlo en su casa también para una botanita pueden una tarde con café también las pueden acompañar y les van a quedar riquísimas siempre van a saber muy deliciosas con un té o como ustedes quieran acompañarlas muchas gracias a todos y bendiciones amigos adiós adiós adiós